La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo establece que Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz y a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. Ante una situación de emergencia, la autoridad deberá implementar los protocolos para salvaguardar sus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo Todas las personas Todos los derechos ¡Gracias!